De x a la 2, x a la 2, más 1, sobre, 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 sobre x a la 2, menos 2, a la x al cuadrado, a la x al cuadrado. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que revisar es sustitución, ¿no? Si nos da la indeterminación, es lo primero que vamos a hacer. ¿Listo? Para sustituir, si nosotros sustituimos normal, acordémonos que nos da infinito sobre infinito, aquí 2x, perdón, aquí es x a la 2. Si nosotros sustituimos normal, nos daría infinito arriba, infinito abajo, ¿cierto? Infinito arriba, infinito abajo, y eso quedaría al infinito, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Entonces, vamos a comparar con el cuadrito. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes me van a decir, miran variables, miran por favor las letras y los exponentes. Uno. En este caso, x a la 2, entonces, arriba y abajo son iguales. Entonces, básicamente, lo que nos queda aquí, eso no lo expliqué ahorita, lo que nos queda aquí es división de coeficientes, por eso es que da 1. Como tal, yo se los dije mal, por eso es que da 1, porque se divide el primer coeficiente, dividido entre el segundo coeficiente, que es el coeficiente de abajo, que sería 1 dividido entre 1. Y en este caso, esto me quedaría, ¿cierto? Infinito a la qué? Ay, perdón. Infinito a la 2, ¿cierto? Voy a colocar infinito, ¿dónde está? Infinito a la 2, que sería igual a infinito. Entonces, coloquemos infinito a la 2, así. Que sería igual a, en este caso, 1 sobre 1 sería igual a 1, y infinito a la 2 sería igual a qué? A infinito. Repito, repito qué hice ahí, porque eso no lo expliqué ahorita. Básicamente, cuando nosotros comparamos esta tabla, y que digo que son iguales, lo que nosotros hacemos realmente para que nos dé el 1, es dividir este 1 que está acá al pie, que es el coeficiente de arriba del numerador, y el 1 que está acá al pie, que es el coeficiente de abajo del denominador. Por eso es que, como tal, me da 1, porque lo que realmente se hace es la división de coeficientes. ¿Entendido? Sí, perfecto. Listo, entonces, aquí se daría que, límite, lo mismo, límite, cuando x tiende a cero, x tiende a infinito, perdón, x tiende a infinito, ¿de qué? Escribo para solucionar esta indeterminación, por favor, me dicen. Que los veo dormidos, por favor. De x a la 2. X a la 2, gracias. X a la 2, más 1, sí, porque no sé si me están prestando atención, no sé si me están entendiendo, estoy hablando como una loca, o sí. Menos 2. Listo. ¿Aquí qué hago? Menos 1. Menos 1, gracias, muy bien. ¿Multiplicado por qué? X a la 2. X a la 2. Excelente, x a la 2, muy bien. Esto quedaría e a la, entonces, hago la resta, ¿no? Vamos a hacer la resta. Esto quedaría x a la, ¿listo? A la 2. Entonces, esto quedaría, esto quedaría arriba, x a la 2, más 1, menos, x a la 2, ¿cierto? Menos 2, multiplicado por x a la 2. Y ya. Me dicen, por favor, por favor, ¿cómo me da arriba? Si son tan amables. 3. Este, y si, ala. No, mentiras, eso está bien. Entonces, aquí se haría, quito los paréntesis, quito el menos, perdón. Abro paréntesis y quedaría x a la 2, menos 2, como lo dijo Sabori, daría menos 3, señorita, porque se eliminan las x. Eso me daría menos, menos, ah, no, perdón, no, a menos 3. Daría menos, daría 3, tienes toda la razón. La profesora es la que está equivocada, porque no cambia el signo y quedaría positivo, y eso daría 3 positivo. Tienes toda la razón. Entonces, esto daría 3 arriba. Ahora, ¿qué hago? Me dicen, por favor. Se multiplica por el x a la 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo multiplico por el x a la 2. Excelente. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar la clase. Lo multiplicamos por el x a la 2. Excelente. Y eso me quedaría 3x a la 2, ¿no? Ahora, si yo sustituyo, yo ya sé qué indeterminación me da. ¿Quién me dice? Básicamente, siempre nos va a pasar eso. Si yo sustituyo, nos da indeterminación de infinito sobre infinito. Entonces, ahí es, ¿qué hago? Para no enredarme, ¿qué hago? Miro mi tabla, miro exponentes, y me dicen, por favor, si son iguales, si el numerador es mayor que el denominador, o el numerador es menor que el denominador. Son iguales. ¿Qué son? Iguales. Iguales. ¿Y cuando son iguales, qué hago? ¿Me dicen, por favor? Muy bien, los números. 3 dividido 1. 3 dividido 1. Muy bien, Sabori. ¿Y 3 dividido 1, cuánto les da? 3. Ya que me dio, ¿e a la qué? A la 3. Y vamos a revisar más. Que es igual a 20.0. ¿Cuánto te dio? 20.0. 20.0. Listo, muchachos. Profe, ¿me puedes explicar ese pequeño pedacito de...? ¿20 qué? Punta 0. ¿Cuál es el número de cuatro dígitos? 0.8. 0.8. ¿Otra más genera el número de dígitos así? Si les da la siguiente, la parte decimal da cero, siempre generen el siguiente número. ¿Listo? Listo, muchachos. Este, para terminar, lo que me preguntaste, Salazar, tú siempre comparas variables. Variables es esta letra con esta letra. Miras si el exponente es igual a este exponente, que fue lo mismo que hicimos arriba. O sea, lo mismo que hacemos arriba es lo que hacemos para generar la respuesta. Miramos los exponentes y tú miras la tabla. Si el exponente en el numerador es mayor que el denominador, da infinito. Si el exponente son iguales, divides los coeficientes, que es dividir este número con este número. Daría 3, que fue lo que nos pasó. O si el numerador es menor que el denominador. O sea, un ejemplo. Que acá hubiera sido un 3X. Un 3X. ¿Qué significa eso? Que el día abajo, que el numerador es menor que el denominador. O sea, que esto no me hubiera dado esto, sino me hubiera dado cero. Que sería igual a uno. O sea, ¿tú qué haces? Compara los exponentes. Eso es lo que tú haces ahí. ¿Listo? Ya. El día lunes, creo yo que Leo ya me confirmó. El día lunes, creo, como ya les había dicho, no sé a qué hora se entran. ¿Ya averiguaron a qué hora se entran? No, pero al parecer ahorita tenemos reunión a las 12. Listo. Entonces, creo yo que entran. O si algo me avisan, si no tenemos clase las dos, porque la verdad yo no decido. Creo que decido la profe Pati. Hasta el momento, de manera imaginaria, de manera hipotética, creía yo que entran tarde y que sí alcanzamos a tener la última hora. Pero no sé. Entonces, si alcanzamos. Te necesita ahora, Jean Garzón. Si alcanzamos a tener la última hora, si tenemos la última hora, hacemos un taller de esto. Si no, lo hacemos el miércoles o lo hacemos el viernes. ¿Listo? Creería yo que el último quiz que yo voy a hacer de límites es el viernes. Creería yo. El último quiz. Creería yo. Si el horario nos da. Si el horario no nos da, tenemos que hacer primero un taller de esto. Esperar a ver. ¿Listo? Chao. Que estén bien. Me les robo dos minutos. Qué pena con ustedes.